Vamos con el móvil, nos está convocando Vero Llevaríes de Exteriores, a ver por dónde anda. Muchas gracias, porque la verdad queríamos comentar con ustedes lo que ha sido el cambio del tránsito en minutos, cómo se ha cargado la ruta en varias nacionales y de hecho justamente Policía Caminera está advirtiendo por un gran incremento en las últimas horas que hace que haya que tener precauciones especiales, lo comentábamos, coincide el fin de semana con la festividad de la Nochebuena y de la Navidad y lamentablemente ya hay que hablar de tres siniestros graves en las últimas horas, le agradecemos mucho a Vanessa Briosa, Briozo, perdón, vocera de Caminera, justamente para hablar sobre esto, hace minutos que estamos y ya hay móviles tratando de ayudar a dinamizar el tránsito por lo que se está viviendo cuando todavía faltan unas cuantas horas para la Nochebuena. Gracias por estos minutos. Buenos días, Benónica, para ti y para la audiencia. Bueno, la verdad que es como tú lo mencionabas recién, en unos pocos minutos que hemos estado aquí esperando para grabar, ya se deja ver el intenso flujo vehicular, cómo se ha incrementado y esto no es la mayoría porque realmente luego del mediodía muchas personas trabajan hasta el mediodía, así que el tránsito se va a ver mucho más incrementado luego del mediodía y ni que hablar esta tarde noche y mañana por la mañana. Así que bueno, las recomendaciones por parte de Caminera es salir con tiempo, salir con precaución, vemos que la gente en estas fechas están como muy ansiosas, todos queremos llegar ya, bueno, que la premisa sea llegar seguros. Como lo mencionabas recién, desde la tarde noche de ayer a la madrugada de hoy hemos tenido tres siniestros de tránsito fatales donde se han perdido tres vidas de uruguayos y otro joven de 21 años está en estado grave, así que bueno, exhortar a la población a respetar los límites de velocidad, a respetar las normas y a salir con calma, por favor. ¿Alguno de esos tres siniestros sigue todavía obstruyendo alguna de las rutas en las cuales sucedió? Anoche el primero se dio en el departamento de Maldonado en ruta 93, allí falleció un conductor de 78 años que perdió el dominio del vehículo y volcó, luego en la madrugada tuvimos en el departamento de Soriano en ruta 20 un vuelco también, en este caso de un camión cargado con trigo donde su conductor de 27 años falleció, estos siniestros ya fueron levantados y hoy en la mañana, en esta mañana, próximo a las 7 de la mañana, en ruta 6 a la altura del kilómetro 21 tuvimos otro siniestro donde un vehículo con cuatro ocupantes, todos ellos militares, despistó, perdió el dominio, despistó, su conductor de 21 años resultó fallecido en el lugar y dos de sus acompañantes están en estado grave. Allí todavía el siniestro se está trabajando en el lugar por parte de Policía Científica, Caminera, la Dirección Nacional de Bomberos y bueno, por un rato más va a estar la ruta un poquito obstruida allí a la altura de Toledo. Pero es un poquito porque fue más bien sobre lo que es la Franja Verde o no sé si ahí ya hay bastantes edificaciones. Allí es una zona de obra, Ruta 6 se está trabajando, hay balizamiento, se está ensanchando la ruta, así que bueno, quedó fuera de la vía de circulación, pero aún cuando quedó afuera, Policía Científica necesita cortar por momentos toda la ruta para poder realizar el relevamiento de donde fue la primera salida del vehículo, donde están las frenadas, así que bueno, por momentos se corta la ruta para que trabaje científica. Por supuesto que no quiero decir que haya sido esto el caso, no se sabe, pero a veces el alcohol en estas fechas también pasa a ser un problema, estamos hablando de vehículos que despistan, que de repente tienen problemas sin que haya un segundo o un tercero involucrado. En estos tres casos puntualmente no podemos saber en este momento si hubo alcohol interviniente, dado que en los tres casos falleció el conductor, entonces bueno, sí se dispuso alcoholemia en todos los casos, así que luego sí vamos a ver si tuvo una injerencia, pero como tú lo mencionas, es una época donde salimos a festejar, a brindar con la familia, con amigos, bueno, recordemos que al volante la tolerancia al alcohol es cero y si vamos a tomar, bueno, mejor designar un conductor por esta noche o tomar un taxi, tomar un Uber, otro medio de transporte que no nos influya manejar para, bueno, que sean unas fiestas realmente de festejo en familia y que no se conviertan en un mal recuerdo. Muchas gracias Vanessa, muy feliz Navidad para todos ustedes que todo el año están con nosotros y a seguir estas recomendaciones, gracias. No, gracias a ustedes, felices fiestas. Volvemos con ustedes a estudios y bueno, a tenerlo en cuenta, impresionante lo vieron ustedes en imágenes de Daniel Rodríguez, cómo se están poniendo las rutas a esta hora y con este antecedente, muy pocas horas de tres muertos por accidentes, no, siniestros, en realidad de tránsito seguramente, tomar todas las precauciones del caso para llegar a salvo. Volvemos con ustedes a estudios.